Música Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video plenal, yo soy David y esto fue super genial en este gran dia chicos Gente, nos encontramos un nuevo video en frutus, super interesante acerca de Free Fire Y bueno gente, pues antes de comenzar con la información, los invito a que se suscriban al canal y que dejen su epic like Simplemente eso chicos También recordándoles que sigue habiendo un cupo disponible en el clan, ese es el AI-200-429-4809, región Estados Unidos Recuerden chicos, como requisito desde que mínimo sean diamante 3 en Barrio Real Clash Vecatoria Y que mínimo tengan un K de Rate en 1.50, así es, únicamente con dos requisitos podrás entrar al clan oficial del canal Pues nada más eso chicos También recordándoles del tema de invitar a un viejo amigo chicos, que ya, solo me falta una invitación Recordemos que, pues esto estoy obteniéndolo sin necesidad de invitar cuentas como tal Ya les expliqué en este video, aquí un costado capturé pantalla para que sepan cual es Pues para que puedan obtener el método, las recompensas de invitar a un viejo amigo Tienen tiempo chicos, recuerden esto culmina hasta el día 30 de junio a las 3.59 de la madrugada Nada más chicos, simplemente indicarles ese detalle Hablando de otra cosa, desde que muchos me han estado preguntando David, dame 100 diamantes por favor, me salió el pase a 9 de 60 diamantes, etc Miren chicos, no puedo darle a todos porque lamentablemente el canal no pasa por su mejor momento De hecho trae una racha malísima, pero bueno, ese es otro tema Pero si les puedo dar algunos Miren chicos, directamente a Instagram Ahorita en Instagram estamos cerca de los 900 seguidores Si chicos, si llegamos antes de que finalice el mes de junio a los 900 seguidores Voy a estar regalando 10 recargas de 100 diamantes a quienes me estén siguiendo en Instagram Si chicos, el sorteo va a ser por Instagram, únicamente para las personas de Instagram Entonces tienen más probabilidades de ganar Eso más que nada para los que quieren su pase Ya si sales ganador, pues te puedes comprar otra cosa de aquí Pero si, serían en total 1000 diamantes sorteados para quienes me sigan en Instagram Nada más, simplemente decirles eso para los que me estuvieron diciendo David, regala diamantes, pues allí está ya un sorteo Y queden ustedes si se hace o no Pues nada más chicos, empezamos con la información Primeramente chicos, de que pues la agenda semanal aquí está Que hay de nuevo el día miércoles, tenemos la ruleta mágica Donde pues es un evento reciclado ¿Por qué? Porque pues obviamente regresa pues la Thompson La skin de mochila y también esa skin masculina Ya sabemos como es el formato de ruleta mágica Ya sabemos como es la Thompson, la mochila y la skin Porque pues son cosas que ya han llegado Entonces pues nada, esto llega ya más tarde Ya más en la noche, pues ya les anticipo esto Pero bueno, el próximo jueves también llega otra ruleta mágica En la cual llega el chico hamburguesa Y esa mochila de un hot dog Pues bastante raro Pues sí, es una ruleta mágica Ya dos ruletas mágicas en días consecutivos Algo un tanto inusual Pero bueno, el próximo viernes tenemos El lanzamiento del pase élite Pues aquí rápidamente se los estoy mostrando Ya le he mostrado de forma completa Simplemente darle una review rápida Para que sepan cuál es La temática es como de abejas, avispas Vaya, por ahí de la familia de las abejas Pues panal cibernético Pues no sé, qué opinan de este pase del 1 al 10 El próximo lunes chicos Tenemos otra ruleta mágica Ojo, triple ruleta mágica Vaya, vaya, en esa semana Donde llegaría pues ahora ese torso masculino Vaya, ese pecho como les guste llamar Y también esa animación de la nube voladora Muchos la estaban relacionando Con lo que es el evento de Vaya, Dragon Ball Porque eso es muy popular en Dragon Ball Pero no chicos, no es una colaboración Recordemos que sí, es probable que Free Fire colabore con Dragon Ball Pero esta nube no quiere decir Que sea una colaboración de Dragon Ball, ¿verdad? Pero bueno chicos Ya por último, el próximo día martes Tendríamos la Woodpecker de la suerte Pues ingresando no solo la Woodpecker Sino esa skin femenina Recordemos que este evento es de cartas Por el nombre, ya sabemos que es un evento de cartas Ya lo hemos visto ya hace mucho tiempo Bueno, no hace tanto Pero ya lo hemos visto de la misma tránsula Como llegó por primera vez Pero pues sí chicos Informarles estas novedades Más importantes de la agenda semanal Pues cuál es su evento favorito Ahora bien Entre otras cosas que muchos quieren que llegue Es el descuento para la Torre Ascensión Revolución No sale en la agenda semanal La probabilidad de que llegue La verdad que sí es muy baja Pero chicos No pierdan la esperanza Porque en seis días Culmina esto Puede que el próximo sábado O el próximo domingo Llegue de forma sorpresa El descuento Entonces O el próximo lunes Creo que todavía alcanzaría Entonces Pues sí Yo les digo eso Si a alguien le interesa Todavía girarle a esto Y esperan un descuento Espérense al último día Porque ya le hizo Garena Varias veces Que llega al último día De forma sorpresa Entonces pues nada chicos Es el detalle También informarles de otra cosa chicos Y es de que muchas personas Han estado pidiendo Ya aquí fuera de la agenda semanal Le han estado pidiendo a Garena Que regrese Pues la skin del Arlequin psicópata Una skin masculina Que ya ha regresado A varios veces a la TAM Y a muchos pues ya es una skin Que les aburrió Pero muchos otros Aún no logran conseguirla Es por eso que muchos de ustedes Me estuvieron preguntando De tentativamente ¿Cuándo puede regresar? Y miren ya al ser una skin irrelevante Por la cual lo tiene mucha importancia Muchos esperan que esté regresando En cualquier momento En cualquier evento Literal Esa skin ya al no ser relevante Puede regresar en cualquier momento Pero si nos vamos ya A unas fechas un tanto más estimadas Puede que ahora Por eventos de aniversario Recordemos que esa skin Fue la principal de un evento de aniversario Entonces si chicos Puede ser Puede que no Pero eso es lo que pide la comunidad Más que nada Pues que opinan chicos Y bueno cracks Me encuentro en la región de Brasil Donde quiero mostrarles esto Bastante interesante A través de este evento web Y es de que chicos Acaba de llegar Este evento En el cual pues Quita esta animación arena Vale ahí está chicos Una animación Que que espantoso Pero bueno Donde pues el periodo principal Es esta skin chicos Del daño carmesí Como lleva por nombre En nuestra región Que ahora bien chicos Este evento Suele estar bien Porque es vaya Primeramente es un tanto nuevo No tanto pero en la TAM No ha llegado nunca Pero si aquí tendríamos Esta skin masculina Del daño carmesí Llegando en un evento Cada vez más económico Que también tenemos Esta El skin conjunto tsunami Que creo que en la TAM No ha llegado La verdad que no recuerdo bien Pero pues ahí está Por diversos tokens Que puedes obtener En el mismo evento Puedes reclamar más cosas Como esta pañoleta Esta skin femenina Y pergaminos De cura de auge Lo cual está bastante bien Y más recompensas Pues ahí está chicos Más que nada Participarles a través De este video Que se viene aproximando Lo que viene siendo El conjunto del daño carmesí Pues sí chicos No hay tanto que hablar Simplemente informarles Ese detalle Y bueno chicos Ya como última novedad Tendríamos muchos buenos detalles De la región de Vietnam Y es que chicos Acaba de llegar Esta cajita especial Hace unas cuantas horas Donde contiene Los aspectos principales Del evento del trap Pues ahí está Cada skin Que la verdad Están muy épicas Y no pasan de moda Y pronto también Nereza Natan Pero lo que quiero resaltar Más que nada Es esto chicos Y es que como pudimos Darnos cuenta En la genos Bueno en la parte Superior izquierda Tendríamos eso Fiesta Anglical Donde llegaría Obviamente un evento Anglical Que creo que llegaría El día 10 La verdad La fecha se ve muy borrosa Pero bueno Pues sí chicos Llegaría Estas dos skins Lo que ya está Confirmado ¿Por qué? Pues recordemos Que hace unos pocos días A los influencers De Free Fire Natan Les llegó Lo que viene siendo El pantalón Anglical azul Entonces sí chicos Se prevé que ya Natan Para la siguiente agenda Estén llegando Que aquí también Tendríamos Este conjunto Del Angelical rojo Y más recompensas Vean los Angelicales rojos De verdad Esta caja Está muy épica Chicos Ojalá que llegue Natan La verdad Que tendría Bastante bien Pero bueno Pues ahí está Otra cosa Que igual quiero resaltar Chicos Es lo que está llegando A la región De Vietnam Porque tendríamos Esta skin masculina Ritmo de la rosa Pues una skin masculina Que aquí ya había llegado Ya hace meses Y en la TAM Pues nada Que llega Sí más que nada Es anticiparles De que pronto Ya va a llegar A la TAM Al igual Esta para el duque Tampoco ha llegado Pues ya muy pronto Estaría ingresando Y que por último Chicos También aquí Volviendo a lo de las cajas Es de los puños de hielo Y es que muchos de ustedes Me estuvieron preguntando Si era probable Que los puños del hielo Regresaran este año A la TAM Y sí Es muy probable Ya regresaron los de fuego Que la verdad Que cumplieron mucho tiempo De no haber salido Pero por fin regresaron No hace mucho tiempo Y es lo mismo Que pasará con los de hielo No les puedo dar Una fecha exacta Confirmada en la TAM Porque no lo hay Pero que sí les digo Que es súper probable Que entre los meses De julio Agosto A lo mejor hasta el mes de diciembre Que llega el invierno Estén retornando a la TAM Pero sí Se prevé que en este año Por fin regresen Para nuestra región Pues nada más que decirles Eso chicos Téngalo en cuenta Pero pues nada más gente Eso sería toda la impresión Del día de hoy Cracks Epicular Y nos vemos más tarde Con video Infrativo Bye